Tras el éxito de Me Siento Rejuvenecer en 1952, su director Howard Hawks le aseguró a Daryl Zanuck del potencial que se encontraba en Marilyn Monroe como una estrella de comedias. Lo cual era cierto, considerando que anteriormente Monroe había intentado aparecer en papeles dramáticos como en No te molestes en tocar sin los mejores resultados de taquilla. Zanuck se encontraba en un dilema, porque entre que atendía esto de Howard Hawks, tampoco podía pasar desapercibida la atención que los fanáticos le daban a Marilyn Monroe a través de correspondencia y regalos, y sobre todo de parte del director Henry Hathaway, quien le pedía utilizar a la actriz para su protagónico en una película dramática. Hathaway para ese entonces se trató de una de las pocas personas que creía en el potencial y esfuerzo de Monroe, la cual tenía frenos con Zanuck, con el estudio y con la sobreprotección bastante tóxica de Jody Maggio, su pareja desde entonces. Y es que por alguna razón Niágara, la película que querían que estelarizara, era un proyecto de lenta cocción para el estudio bastante extraña, no partía de una adaptación de una novela y solamente el incentivo parecía ser que era una historia pasional en las cataratas del Niágara. Con eso estaban bastante convencidos. Desde septiembre de 1951 la preproducción de Niágara había comenzado con Darryl Zanuck sugiriendo una lista de actores potenciales para que los escritores pudiesen establecer ideas con ellos en mente. Para el papel de George pedía a Louis Jordan, para Ray estaba Scott Brady y Jeffrey Hunter, para Polly estaba Anne Frances y Jim Crane, y para Rose estaban en potencial Anne Baxter, Maureen Stapleton y Constance Smith. Y nadie quedaría elegido en su papel original. Entonces lo hace más extraño. Imagínense, gastaron tanto tiempo y esfuerzo en una película que estuvo escrita pensada para estos actores y ninguno quedó. ¿Qué tenía Niágara? A pesar de ser un noir, Niágara era una contrariedad. Se trataba de una película a color y no solamente a color, era Technicolor. Hathaway era un experto en el género noir, con joyas como La Esquina Oscura y El Beso de la Muerte de 1946 y 1947 respectivamente, y pues estaba en una gran posición. Niágara es un noir que potencia la condición sexual de quizás el proto más representativo tras el detective con los cigarros infinitos, que es la fen fatal. También Niágara es interesante e importante dentro del canon de Monroe porque se trata de la película que acentuó su rostro, su figura, su voz y la forma en cómo caminaba por primera vez en un protagónico revelador a las audiencias. Claro que existe un toque de preocupación latente de la época, tomando en cuenta la alusión de Niágara hacia las mujeres y sus cada vez más latentes revoluciones sexuales impregnadas en el personaje de Rose, el de Marilyn Monroe, el cual es un personaje cuyo tedio radica en la insatisfacción de su vida, en su entorno y obligación como una esposa que debe atender a un pobre hombre angustiado y sobreviviente de la guerra, de la cual se alude una gran disyuntiva. Fue capaz de probar su valía como hombre en la guerra, matando y en casa es incapaz de tener contacto sexual, desatendiendo las necesidades de su mujer y enfrascado en una soledad que además lo pone a hacer modelos a escala de carruajes de fantasía, el cual es interpretado por Joseph Cotton, el cual si escuchan estas cápsulas, pues lo habrán conocido la semana pasada por ser el asesino en serie muy opuesto en sombra de una duda y aquí pues es un pobre diablo. De hecho en la introducción de Niágara es perfecta, con él deambulando en las cataratas contemplando el suicidio mientras le da toda la lluvia, solamente para regresar a su casa vemos como su esposa está completamente desnuda en la cama y despierta fumando y cuando llega este ni lo atiende, duermen en camas separadas. Él se acerca, trata de tener un contacto sexual pero no es correspondido y el pobre se queda acostado con la ropa puesta pensando en qué hizo para ver esto. Esta relación de Rose como abanderado de lo inevitable dentro de la sociedad norteamericana, del ascenso y valor de la mujer como independiente y desasociada de los valores de la ama de casa, sobre todo tienen más peso tomando en cuenta que la película exhibe su sexualidad y su sugerente atractivo como algo anormal dentro de su espacio. A pesar de que la locación de Niágara se traslada en un entorno en donde las parejas acuden a su luna de miel para consumar su acto impuro que los va a establecer como parte de la sociedad estándar, no dejan de verla con extrañeza y con burlas a una mujer que vive bajo ese placer sin miramientos al que se podría decir de ella. Ella es libre, ella es sensual, ella no tiene que rendirle cuentas a nadie. Algo mucho más notorio si tomamos en cuenta que los verdaderos protagonistas de Niágara son muy muy aburridos, aunque todo parece ser parte de una intención. El matrimonio Kotler es tan distante del matrimonio en Loomis, ambos jóvenes y tan sonsos y perfectos joviales en sus actividades muy ñoños, como si fueran niños y en ningún momento dan señal de un contacto sexual afectivo. De hecho lo interesante surge con la interacción de los Loomis en Poli, interpretada también majestuosamente por Jean Peters. Ella trata de ver el lado positivo de George y trágicamente le anima de cambiar de ánimos frente a su esposa, la cual pues ya lo engaña bajo la mirada de la recién. Y cuando ocurre la desaparición del primero, las sospechas de que algo no anda bien le marean la cabeza. Poli intenta hacer algo fuera de su alcance y curiosamente es castigada por parte de su esposo. Niágara propone a Poli como una mujer que también intenta salir de sus convenciones tradicionales, a pesar de no tener el aire de Rose, a quien su esposo pues ahora intenta emular en fotos candentes con su esposa, a pesar de que no tengan el mismo cuerpo y que regaña al no creerle de que vio un fantasma e incluso castigándole con la anulación de la luna de miel, de no ser porque su jefe está por el lugar vacacionando y quiere encantarlo. Entonces el esposo termina sufriendo a la mujer para tener una mejor posición en un futuro como un hombre de trabajo. La publicidad para Niágara demandó que Monroe, quien representa a una mujer abnegada y melancólica a pesar de su villanía, promocionase la película bajo la misma modalidad de todas sus demás aventuras, tratando de ser sensual y con trajes pegados para dar entrevistas. Esto le llegó a afectar al pendejazo de Jodie Maggio, quien en vez de apoyarla o defenderla de estas condiciones del estudio, simplemente se aseduntó de las noches de promoción. De pronto Monroe recibía críticas de columnistas de farándula mencionando su exhibicionismo y los fanáticos también comenzaron a mandarle cartas criticando de que se había vuelto una vulgar. Incluso en una escena en donde se encontraba Joan Crawford, esta hizo hablar de crítico de que su conducta la habían degenerado de algo incapaz tanto de ser una actriz como una dama. Y mira, que te lo diga Joan Crawford, esa vieja que me va a venir a decir. Otros de los más afectados fueron los representantes de la legislatura de Ontario, Canadá, quienes mencionaban que Niágara no hizo otra cosa más que la de dañar la reputación de la capital de la luna de miel. Algo bastante tirónico porque ahora si vas para allá, pues no dejan de mencionar a Marilyn Monroe e incluso la... es parte de la publicidad. Mira qué cabrones. Monroe intentó contraatacar estas notas mandando una carta pública a la columnista Dorothy Kirkgallen en donde mencionaba pues lo que no tenía que defender en primer lugar ni mencionar a los estúpidos quejones que le tachoneaban, que lo que aparecía en pantalla era diferente a lo que ella era en realidad. En la jungla de asfalto interpreté a la pretendiente tonta de un hombre rico tratando de valerse por sí misma de forma sofisticada, manteniéndose relevante en su alrededor. La vi como una mujer que debía caminar deslizándose conscientemente y la interpreté de esa forma. En Todo sobre Eva era una chica sin talento tratando de caminar con una gracia que no puede tener. En Niágara era una chica amoral cuyo plan para matar a su esposo sin aparente costo le cuesta caro. Era una mujer que carecía de inteligencia social y que compensaba con su vestidura sobrecargada de elementos para destacar. El hecho de que esté desnuda en su cuarto y la forma en donde camina pues me parecían honestamente condiciones naturales de su vida. Monroe pues le estaba dando una bofetada a sus detractores detallando además su análisis bastante profesional de personajes en detalles pequeños y gestos de sus personajes en algo que había aprendido en clases de actuación con Miquel Chekhov, el hijo de Anton Chekhov. Y miren que se sabía bastante de actuación y Monroe era una de sus alumnas más queridas. Si Niágara terminó olvidada entre las audiencias fue porque en 1953 fue el año de Marilyn Monroe y el año definitivo para una mujer en taquilla, tomando en cuenta de que es el año en donde los caballeros las prefieren rubias y cómo casarse con un millonario se estrenaron y se volvieron junto a Niágara, que tenía taquilla por morbo, en tres de las diez películas más taquilleras del año, algo que no puedo recordar que haya hecho otra actriz en la historia del cine. Pero estas implicaciones del uso del sexo como parte de algo que no puede satisfacer Marilyn Monroe a pesar de ser la rubia más famosa de la historia del cine, claramente afectó a las audiencias a tal grado de que tristemente Monroe no tendría otra oportunidad de presentar un personaje tan complejo solo hasta el final de su carrera con los inadaptados de John Huston y eso fue siete años después. Es una carrera muy corta y trágica. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Niágara es una película que desgraciadamente no creo que está en plataformas digitales y también traté de buscar su Blu-ray y me asusté porque la copia que estaba en Amazon podía costar seis mil pesos, entonces ustedes saben dónde pueden encontrar esas cosas. De hecho, cuando empiezas a leer biografías de Monroe hay dos vertientes. Las que demuestran que era una mujer bastante compleja. Y bastante irónica e inteligente y otras que se van por el aspecto más de la farándula en donde siempre revelan que su aspecto desnudo y vulnerable no hacía otra cosa más que la de acrecentar esta leyenda. Entonces, es una figura muy compleja y es una figura que, pues vamos, con el año pasado que se estrenó Blonte, donde sale Ana de Armas, pues también genera este eterno debate sobre quién era en realidad Marilyn Monroe, a pesar de que esa película es una ficción. Lean el libro, la película no es muy buena, pero esta sí es muy buena. Nos vemos.